Ahora que estás hablando de los elementos de la fantasía, ¿te gustaría seguir explorando esa vertiente en tus siguientes películas o es algo que vendrá? En la próxima película no me interesaría la fantasía ni el terror, igual que después de ser él y me llegaban ofertas o interés por hacer ciertas cosas de narcotráfico o crimen, etc. Y uno que me tardó muchos años en hacer cada película y realmente me agota y me drena de ese tema, y es complicado todo lo de terror, los efectos y todo eso, y me gusta descansar de eso. Entonces, no, ahorita no, pero en el futuro tal vez sí, depende, no me limito a eso, pero ahorita no. Y vas a buscar otro tono, otra forma muy distinta, como lo hiciste entre Geli y Eregión Salvaje, porque hiciste un salto tremendo entre los dos. Sí, pues no sé, tal vez va a ser un intermedio, pero sí, algo que me atrae un poco es la ciudad, la ciudad de México en parte, ya que he estado más aquí además, porque siempre venía de paso, porque tenía algún evento o alguna junta o algo. Ahora que he estado viviendo más aquí, estoy, algunas inspiraciones de cosas aquí, no sé, es un país, México es un país complicado porque te inspiras a veces para ciertas cosas y luego te empiezas a limitar por cuestiones de autocensura, en parte por lo que ves cuando la gente cuenta las cosas que pasan aquí en México específicamente, te pones en peligro. O sea que te sientes un cineasta, un pintor de la realidad mexicana, mexicana. Pues es lo que me inspira, sí, casi por eso también me ha costado mucho hacer algo en Estados Unidos, por ejemplo, aunque desde Geli ha habido mucha oferta, mucho interés, he leído algunos guiones, pero y si quisiera y si tuviera la inspiración, hay varias situaciones que si tuviera ideas para Estados Unidos las podría llevar y ver qué pasaba, pero no me terminan de inspirar nada para irme para allá o hacer cosas y eso que allá es parte de mi vida también, la mitad de mi vida ha sido en Estados Unidos, pero aquí hay algo que me mantiene en mis sueños y en mis inspiraciones de hacer aquí, además hay tantas situaciones todo el tiempo en México. Sí, 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 pero hay muchos cineastas mexicanos que quieren, no, yo soy cineasta, no soy cineasta mexicano, como si era algo un poco de valorarse a sí mismo diciendo esto, y tú no tienes este miedo. Pues, bueno, no recuerdo haber pensado soy cineasta mexicano, necesariamente. Es más tu inspiración. Sí, 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 y hay una cosa aquí de cómo se hacen las películas, de hacerlas, o sea, en cuestión práctica, que me gusta y me inspira también, o sea, no sé, aún hay una magia aquí que me atrae, supongo que existía en otras partes también, ¿no?, pero hay algo aquí que me ilusiona y no me imagino no haciendo películas en México porque me encantan no solo los temas, etc., pero también cómo aquí se producimos, cómo yo he producido películas y cómo sé que algunos colegas lo hemos hecho. Hay algo muy bonito de eso que creo que no es así en otras, en Estados Unidos por lo menos, tal vez en Europa, en ciertos países, en Latinoamérica, obviamente, también, pero hay algo que sé que es muy especial, de cómo hago el cine aquí, que si iría a otra parte, sería en parte por dinero, básicamente. No son buenas las altas.